Qué gana tenía de verte, cuánto tiempo sin saber nada de ti Cuántos deseos, cuántos recuerdos, se acumularon en mi alma dos sin ti Cuántas distancias había entre nosotros dos, estando tan sepita en uno del otro Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No olvidamos nada, vamos a caernos Lo más importante es que estás a mi lado, tú no te imaginas lo que estoy viviendo Y en estos momentos te estás a mi lado, que es un tanto tiempo No me lo creo, fíjate acariciándote y besándote y aún no me lo creo Yo no he podido estar sin verte, cuánto tiempo, cuánto deseos Dime si tú supieras cuántas noches esperando que llegaste momento Y ahora que te tengo, yo no me lo creo Qué gana tenía de verte, necesitaba hoy como cerca de mí Necesitaba venir de cerca, sentí conmigo y volver a ser feliz Te siento un tonto, sabiendo que estabas ahí, pero lo tuyo nunca me dejó hablarte Y ahora me pregunto, ¿qué nos ha pasado? No olvidamos nada, vamos a caernos Lo más importante es que estás a mi lado, tú no te imaginas lo que estoy viviendo Y en estos momentos te estás a mi lado, que es un tanto tiempo No me lo creo, fíjate acariciándote y besándote y aún no me lo creo Yo no he podido estar sin verte, cuánto tiempo, cuánto deseos Dime si tú supieras cuántas veces esperaba que llegaste momento Y ahora que te tengo, yo no me lo creo No me lo creo, fíjate acariciándote y besándote y aún no me lo creo Yo no he podido estar sin verte, cuánto tiempo, cuánto deseos Joder, mero, si tú supieras cuántas veces